¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Bueno, vamos a empezar a intentar, porque en este modpack nunca se sabe, vamos a empezar a intentar hacer, ¿cómo se dice? Lava. Vale, para ello, bueno, vamos a hacer aquí un poquito de carbón, que esto consume la leche, la leche bendita. Y para ello vamos a intentar hacer esto de aquí, el combustión, el combustión, vamos a dejarlo ahí, combustión. Vale, hace falta una Buden Casing, Buden Combustión y un botón. Buden Casing, que es esta, ¿vale? Se hace con tocones, palos. Me cago en la leche, chaval, pues si no es caro esto, ¿no? Joder, voy a coger un poquito de todo. Así y así. Es caro. Así de sencillo, ¿eh? Aquí hay cuatro de estas. Quiero ver qué pasa. Esto no, esto no. A ver. Ahí está. Si puedo hacerlo, tío. Y ahora, ¿puedo coger agua? No. Tengo que quemarlo, ¿no? Vale, pues luego lo voy a quemar. Vale, entonces, para hacer esto, tenemos que hacer primero esto, que se hace cuatro. Cuatro, cuatro y la leche. ¿Y me hace falta palos? Palos, palos, palos. Ahí. Y este. Ahí, vale. Uno de estos. Luego me hacía falta también un Buden Combustión Heater. Buden. Combustión Heater o Heater o como narices se llame. ¡Oh! Pues creo que tengo uno, ¿eh? Creo que tengo solo eso, es. ¡Uf! Pues solo tengo uno, chaval. Vale. O sea, que esto es así. Y en medio esto. ¿Vale? Eso es. Y ahora con tocones. ¡Joder, chaval! Es pocarete, ¿eh? ¡Pocarete! Vale. Y ahora, no. Voy a hacer una cosa. Ahí. Este de aquí. Y esto, un botonzuelo. Vale. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, pues esto es muy fácil. Tan fácil que vamos a hacer así. Vamos a hacer ocho palos, siete. Es de tres escaleras. Vale. Y otra cosa que vamos a hacer es... Eh... Espérate. ¿Cómo era esto? Espérate. 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 ¿Así? No. Eh... Así. ¿Y así? Sí. Vale. Y esto. Y así tenemos todo preparado. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues lo voy a explicar, pero ya. Vamos a ponerlo aquí. Este se pone ahí. ¿Vale? Este se pone dentro. Y este botón se pone ahí. ¿Vale? Entonces, esto de aquí hay que recubrirlo del mismo material con el que está hecho el buden. Que en este caso es de maderita. Así que ahí alrededor. ¿Vale? Ponéis así alrededor. Ahí está. Luego yo lo que voy a hacer es poner esto a... Ahí. Coño. Poner esto aquí. Así. Y aquí le meto dos escaleras. Subo. Coloco esto aquí. Quito esto. Quedaos. Al loro. Quito esto. Y le pongo... Le pongo... Sí. Me deja. ¡No! Coño, quita. ¡Quita! ¡Bicho! Eso ahí. ¡Joder! Me cago. De luego. Torpeza más grande. Vale. Entendido, ¿no? ¿Puedo quitar esto? Sí, ¿no? Bueno. Eso es. Puedo quitar esto tranquilamente. Vale. Bueno, pues ¿esto para qué sirve? Pues muy, muy, muy fácil. Muy fácil. Os voy a explicar ahora mi método. Vale. Esto por aquí. Esto va a ser prácticamente para quemar. Entonces. Si lo de aquí. Botón derecho. Veis que no tiene nada de combustible. Está el multiblock formado talmente. Vamos, que está bien. Pero me hace falta meterle un poco de chicha. Que la chichilla va a ser esta. Vamos a meterle cinco. Y se llena bastante. Como veis, bastante. Otra cosa que vamos a hacer que no hemos hecho y que era de vital importancia. Es hacer unas antorchas. Ya que hemos conseguido carbón, vamos a hacer unas antorchas. Cuatro y cuatro. Ocho antorchas. De momento tampoco quiero desperdiciar mucho el... Así. Vale. Entonces. Aquí una. Aquí otra. Vamos a ver de momento en las esquinas. Eso es. Ahí otra. Ahí patrí. Eso es. Aquí ponemos otra. Y aquí al lado de los árboles, otra. Vale. Y aquí vamos a tener que poner... Nos sobra una. Vale. Pues venga. Aquí. Otra en el medio. Y ahora sí que no tienen lugar para spawnear. Solo aquí. Y si no spawnean es que ya no sé qué narices pasa, tío. Porque aquí... No. Espera. Esto como era... Options. Normal. No. Options. Bueno. Si lo tengo normal. Pero da igual. Deben spawnear aquí. Como hay Dios. Vale. Aquí, por ejemplo, no hay. Me da igual. Bueno. A ver. ¿Cómo funciona esto? Bueno. Pues vamos a verlo ahora mismo. Bueno. Bueno. Antes de verlo... Paletes. Madre mía. Aquí le eches... Madre mía. Es que este horno es una mierda, tío. Este horno es una mierda. Ya tengo un cubo. Un cubete. Perfecto. No sé dejar aquí. Vale. Entonces vamos a ver. Que no me enrollo más. ¿Para qué sirve esto? Bueno. Pues esto sirve para hacer lo siguiente. Queremos hacer lava, ¿no? A ver. Espera. Ah, bueno. Mira. Recompensa. Y espérate que se nos van a abrir cosas. Que me voy adelantando. Me voy adelantando. Me voy adelantando. Lava. Hay que hacer un Blaze Power Block y cuatro antorchas. Las antorchas las tenemos hechas. Hay que hacer el Blaze Power Block. Vale. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Blaze. Power Block. Aquí. Siempre mirar el combustión. Vale. Si meto uno de estos. Se hace tres de estos. Y por cada bloque son cuatro. O sea que si meto dos. Me da seis. Entonces. Meto esto. Que son dos. O sea, en principio me dará seis. Cierro la tapa. Vengo aquí. Miro que esté esto a tope. Está a tope. Le doy al botón. Pum. Explotido. ¿Por qué me ha dado tres? ¿Eh? Mejor es que es de uno en uno, tío. Ah, no, no. Me he llamado el Goon Power. Vale. Es de uno en uno. No me jodas. En serio, golega. Vale. Otro explotido. Seis. Vale. Ya tengo seis. Entonces. Esto por aquí. Ya tenemos el bloque de... De... De Blaze Power. O Power. O Powder. O como narices se diga. Vale. ¿Qué más podemos hacer ahora? Bueno. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Tenemos que hacer Cobblestone. Vale. Y para hacer Cobblestone lo primero que tenemos que hacer es... Aparte de hacer otro... Otra antorchita. Otra no. Un par más. Un par más. Ahí. Voy a hacerlo así. Fuera. Tampoco vamos a desperdiciar muchas. Eso es. Vale. Ahora. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal lo que he estado mirando. Si yo cojo... Pongo esto aquí. Y pongo... No. Y pongo esto aquí encima. Porque los Crutables sirven para quemar. Y yo cojo... Y meto aquí... Uno de estos. Con la Q. Se va haciendo lava. Sí, señor. Creo que por cada bloque... Por cada bloque... Creo que es uno de lava. Así que... Con esto y un bizcocho... Vamos a tener nuestro generador de Cobblestone. Pero más... Pronto que pronto que tarde. Que tarde pronto que pronto que tarde. Vale. A ver. Entonces. Vamos a abrir esto. Debil Ons. Debil Tile. Y sabe mierda. ¿Vale? Eso ha hecho. Y esto. ¿En serio, tío? Puedo elegir un libro. Actual Additions. Astral Tom. Léxica Botania. Ancient Codex. Original Darnex. Mira qué libros, chaval. Engineering Manual. RF Tours. Voy a elegir este. Este es el Embers. Quiero tocar un poquito este mod. Transmutation. Naumen. Natural Energy. Y... Buah, chaval. Qué guapo, tío. Vale, vale, vale. Esto ya nos meteremos. No... Que no cunte el pánico. Eh, me he puesto... Espeque... Me las he puesto. ¿En serio, tío? ¿Qué? Cosmetic. No me lo he puesto. O sea, si yo hago así. Tengo rabo. ¿Onda? Tengo un rabo. Qué tontería. Qué tontería más grande. Vale. Pues me da igual el rabo. Eh... Vale, voy a ver si hay aquí alguno. Y... Sí hay, sí hay, sí hay. Esto necesito. Venga. ¡Oh! Aquí. ¡Vamos, naco! Vale. ¿Me ha dado? ¡Mierda! No me ha dado el... ¿Será mamón? El tío. Vale. Bueno. Pues lo siguiente que vamos a hacer es el super generador de cobblestone. Pero en cuanto ordene yo todo esto... Porfatore. Porfapore. Vale. Se me ha roto el pico este tío. Joder. De verdad, eh. Tengo una gana de actualizar herramientas. Porque es lo primero que vamos a hacer. Que lo sepáis cuando tengamos cobblestone. Actualizar herramientas. Se rompen a una velocidad... Increíble. O sea, fijaos que de momento no estamos ni hablando de conseguir ores, eh. Es que ni hablar. Porque tiene, vamos... Eh, jodío, jodío. Vale, esto lo dejo por aquí. No sé qué es. Vale. Flechas. El librito por aquí. Vale. Ahora, aquí vamos a dejar esto. Y aquí vamos a dejar esto y esto. Vale. Y las antorchas también. Las vamos a dejar. Bueno. Aquí... Aquí voy a coger dos porque aquí... Era... A ver. F7. F7. Ah, vale, vale. ¿Esta todo? No, no. Esto no está. Esto no está. Bueno. Pues venga. Vamos a poner la antorcha... Aquí encima. Vale. A todo por saco. Vale. Entonces, vamos a ver. Me voy a morir de hambre. Me voy a morir de hambre. Cosa que no puede pasar. Por aquí tenéis unos filetes... De pechuga de... De cerdo. De esta, de... De... De los cerdos que me mandan desde un bloque. Vale. Vamos a quemar eso. Y por lo menos tenemos algo para llevarnos a la boca. Vale. Esto ya está. Es que no sé si habrá un cubo aquí. Vamos a ver. Un cubo sí porque lo he cogido. Tengo que decir que esto no sé si... No, mierda, mierda, mierda. Le hemos liado, le hemos liado, le hemos liado, le hemos liado. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿En serio, tío? ¿En serio que soy tan tonto que he desperdiciado el único cubo de lava? Que yo tenía. ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Cómo narices cojo la lava? Que alguien me lo diga, por favor. Que alguien me lo diga. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cristal fluido? ¿Cristal? ¿Cristal? ¿Iron chemical ore? Consigo esto. ¿Y esto me da esto? O sea, ¿pero qué movida es esta, chaval? ¿Más gorda? ¿En serio, tío? ¿Y cómo piensan... Que voy a coger yo... Lava... Si no tengo un cubo, tío? ¿Cago en...? Guas, ¿qué es eso? ¡Hostia, desaparecido! ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cobarde! La madre que me parió. Vale, ahora he fibrilado un poquito. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver que he fibrilado un poquito. Part chest. ¿Qué es esto? Inmersive... Vale, esto nada. Part chest. ¿Y esto? Un drilling rack. ¡Ostras! Esto es para... A ver... Esto es para secar las cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con tranquilidad. Vale. Dos. ¿Dónde las ponemos? Uno. Dos. Y aquí. Vale. Esto, por ejemplo... Ya está hecho. Y eso es. ¿Y ahora? Ah, ¿qué falta? Ah, vale, vale. Esto, esto, joder. Pues esto es como otros modpacks, macho. Si cojo uno de estos... Bueno, cojo dos. Ah, para hacer comida. Vale, vale, vale. Para hacer comida. Ah, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Bien, Pepe, bien. Mira, cinco. Joder, chaval, lo que me he fundido... Vale, ya... Buah, chaval. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Dios mío. Vale. Necesito uno de esos. Y luego aquí necesito un part chest. ¿Y esto para qué es? Part chest es un esto, un chest. Vale, pues también lo puedo hacer. Yo quiero hacer el generador de cobblestone, eh. A ver qué coño pasa aquí. ¿Qué está pasando aquí? Vale, entonces... A ver, ya sé que tenía uno hecho. No os precipitéis, que ya lo sé. A ver, aquí... Eso es. Esto, un chest. Por aquí. Y uno de estos. Uno de estos. Lo que no sé es para qué es esto, tío. ¿Para qué es el part chest? Vamos a ponerlo por aquí. Porque será de esto, ¿no? Part chest. Y vuelvo a guardar partes hechas. Sí, igual son para guardar partes hechas de esto, yo creo. Bueno, sin más. Vale. Reclamamos. Clay armor. Basic fluid storage. Un fire clay barrel. Vale. Esto... Vale, es que convierta la carne. ¿Y esto qué es? Woodenhopper. A ver. Todo lo que sea de... De madera. Lo puedo hacer. De momento, tengo un montón de madera. Y más que cogeré fuera de cámara. Así que estas cosas, de momento, las estoy podiendo hacer. Porque tengo un montonazo. Vale. Y aquí necesito otros dos de estos. O sea... Así. Y así. Así, así, así. No. Así, así, así. No. Así, 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 así. Vale. El Wooden también lo tengo. Completo. Reclamo. Vale. Y esto a ver si se me convierte en la puñetera carne. Pues venga. Vamos a ver qué nos ha tocado. Waterstone. Y cinco focas, tío. Vete a la mierda, colega. ¿Para qué quiero yo cinco focas? Use. Me usan pa' nada. Pa' nada, tío. ¡Pono! Vale. Está bien por aquí. Qué joder, chaval. Qué de porquería. Qué de mierda. Qué de... Qué desperdicio. Qué desperdicio. Vale. A ver. Vamos a intentar otra vez. Ostras, ostras. Ahora se están saliendo más. Lo que quiero es que me dé esto. Por favor. Vale. Dos. Oh, perfecto. Eh. Susto, mato. ¡Qué un enano! Ayuda, enano. Tito. Maldito liriputiense. Vale. Vamos a cerrar esto por si acaso. Vale. Tenemos dos de estos. Así que vamos a intentar hacer otra vez lo que hemos hecho antes. Uno. Pum, pum. Y otro. Otro pupum. Ya tengo seis. Bloque. Y este bloque... ¿Eh? ¿Dónde está la li... ¿De antorcha? ¿Me jodas? Esta puñetera antorcha, tío. Vale. Y ahora... Es que ya no sé qué hacer, colega. Porque si... Si lo que puedo hacer es... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tranquilité. Tranquilité. Tengo que hacer un generador de cobblestone. Como sea. ¿Cómo coño cojo de aquí? Vamos a alejarnos un poco. Y vamos a hacer una mini plataforma por aquí. Esto. Vale. Joder, chaval. Estoy... Es que ya me estoy quedando sin madera, chaval. Con la que tenía, eh. Con la que tenía. Vale. Bien, tío. Esta sí. Vale. Y ahora vamos a hacerlo por aquí detrás. Vamos a ampliar esto un poco. ¿Veis? Así. Oh. 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 Vale. Vamos a ampliar por... Aquí. Eso es. Así. Vamos a hacer así. 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 Y ahora... Me imagino que yo lo podré amoldar esto a mi imagen y semejanza. O sea, como me salga de los cataplines. Oh. Vale. Y... Ay. Joder, chaval. Este ratón... Vale. Entonces, vamos a ver. Voy a poner esto. A ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago. Esto aquí. Vale. Uf. 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 Toma. Acerté. Vale. Y ahora la historia es que con la de Clay he fallado, tío. He fallado con la de Clay. He fallado. O sea, si yo pongo esto aquí. Y con la pistolita... Le meto aquí. Se convierte en Clay. Yo esto debería de poder hacer así. Pero ahora me surge la duda. ¿Por qué vamos a hacerlo de las dos formas? Vamos a ver. Espera, 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 espera. Joder. ¿Cómo coño? Bucket. Eternal Water. Buah, sí. Un Fire Clay. Un Fire Clay. Stone. ¿Elementium? ¿Esto qué es? Elementium. Claro, con esto, por ejemplo, no se puede hacer, ¿no? Ahí están los lingotes. Porque sería la buena. Qué va, tío. Vale. A ver, esperar un momento. Me parece que no va a ser así, ¿eh? Un Fire. Tengo yo. No pasa nada. Vale. Espera, 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 espera. Espera. Uno. Dos. Joder, chaval. A ver, a ver, a ver. Ahí. Madre de Dios. Eso es. A ver, espera, 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 espera. Vale, entonces, ahora. Vamos a apañar esto. No, que se me quema. Vale, hasta ahí. Eso es. Ahora. Ahora, a ver cómo... Mierda, 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 mierda. Que arde, que arde. Que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Oh, Dios mío, la que estoy liando, la que estoy liando, la que estoy liando. La que estoy liando, la que estoy liando y la que estoy liando es pequeña. Para, 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 para. No, 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 no. Para, para, para. Por favor, para, para. Solo quiero un poquito de... Solo quiero un poquito, tío. Un poquito de... Un poquito de agua. Un poquito de agua. A ver, espera, que me estoy bloqueando. Me estoy bloqueando, me estoy bloqueando. Me estoy bloqueando. Me estoy bloqueando. ¿Dónde está? Aquí. Este aquí. Vale, vale, vale. Pues mira, vamos a hacerlo a lo bruto, a lo bruto, a lo bruto, 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 así, 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 eso es, vale, y ahora ponemos este aquí, si botón derecho, venga, eso es, a tomar por culo, eso aquí y eso aquí, venga, 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 este quito, venga, por lo menos conseguí tres de estos, fuera, oh, ahora sí que la he liao, 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 esto es un 2 y por aquí se debería de ir, se debería de ir, por aquí, Me cago en tu leche, tío, mira, 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 mira ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¿Pero qué hago, tío? ¿Pero qué hago? A ver Espera, 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 madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, la que estoy liando Madre mía, la que estoy liando ¡Oh, mira, mira, he hecho arena! Vale, a ver, a ver, fuera y fuera, vale, vale, ya está, ya está, a ver, ya está, tranquilos, tranquilos, no pasa absolutamente nada Lo único que va a pasar es que encima voy a hacer la buena, porque voy a picar de aquí esto Y voy a hacer un cubo ¿Eh? ¿De qué forma más tonta? De hacerme un cubo de... Vale Vale, 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 vale Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a ver, a ver Un cubo de stone, stone, vale, tengo que comer tres Buah No os preocupéis, que el desastre yo creo que va a merecer la pena, eh Va a merecer la pena Con el cubo de piedra En principio Y arreglamos toda esta mierda En principio No deberíamos de tener ningún problema Vale, espera Igual podemos ir arreglándola ya Vale, a ver, esto por aquí Vale, entonces, a ver Me he puesto nervioso, tío Me he puesto nervioso Porque no sé qué coño Vale, y ahora este mierda aquí que tengo Joder, esto sí que es un marrón, eh Esto sí que es un marronazo Vale, el agua esté fuera Está fuera, vamos a ver, vamos a arreglar Mientras se quema la piedra, vamos a arreglar esto La piedra se habrá quemado Joder, qué liada, chaval Dos, me cago en tu leche bendita Venga, quémate, coño A ver si puedo hacer este Stone bucket Iron gray, colors will not work Como un bucket, but Mierda No puedo usarlo como un cubo, tío ¿En serio, colega? No puedo usarlo como un cubo O sea, no puedo coger agua de aquí ¿Y para qué cojones lo quiero? Toma pedazo de faileada O faileada O como coño quieras llamarlo Madre mía Bueno, nada, chicos Ya voy a arreglar yo este puñetero desastre Espero que os haya gustado el pedazo de fail que me ha salido aquí Me encima uno, dos y diana, tío Uno, dos y diana, ¿qué hago yo con eso? Vale, este es mi intento de generador de cobblestone Y fíjate hasta dónde llega La piedra De ahí abajo, chaval Hasta el infinito y más allá Ya lo arreglaré Venga, pues un saludo, chicos Gracias por haber visto el capítulo Acordaos de apoyarlo con un like Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!